2. Afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Thiago Bouhulpi a la selección mexicana. Jaime Lozano ya habría tomado su decisión. Luego de la inminente convocatoria de Julián Quiñones y ante la apertura mostrada para sumar a más jugadores naturalizados a la selección mexicana con Mateus Doria, Germán Berterame, Nicolás Ibáñez y Juan Ignacio Dineno como alternativas, también surgió la posibilidad de llamar al portero de los Diablos Rojos del Toluca, Thiago Bouhulpi, quien se aproxima a iniciar sus trámites de naturalización. Aunque él fue muy claro al asegurar que se naturalizaría por amor al país y en su mente no estaba a competir por un puesto con la selección mexicana, fue el periodista David Faitelson quien lo candidatea para llegar al tri, esto después de las pifias de Guillermo Ochoa en el amistoso contra Uzbekistán. Sin embargo, y pese al notable nivel de juego del meta brasileiro, en el cuerpo técnico de la selección mexicana que dirige Jaime Lozano lo tienen muy claro. En la actualidad tiene materia prima, suficiente para cubrir el arco del tri. De acuerdo a información revelada por el diario El Universal, Lozano y su cuerpo técnico contemplan en un futuro a Thiago Bouhulpi, pues antes que el brasileño tiene a varios porteros de la Liga MX que pelearían con Memo Ochoa por la titularidad. La fuente menciona a Luis Ángel Malabón, América, Antonio Rodríguez, Solos, Carlos Acevedo, Santos y Rodolfo Cota, León. Además de estos porteros, hay otra lista de jóvenes que aspiran a ganarse una convocatoria con el Jimmy Lozano, destacando Fernando Tapia de Gallos, Julio González de Pumas y Miguel Jiménez de Las Chivas. Por otro lado, Cristian Martinori presume al fichaje de lujo de los Diablos Rojos. El vocalista de la icónica banda U2, Bono, se declara como el fan número uno de los Diablos Rojos del Toluca, y Cristian Martinori no dudó en compartirlo con el mundo. El mundo del fútbol siempre ha estado lleno de sorpresas. Sin embargo, pocas tan inesperadas como descubrir que Bono, el legendario vocalista de U2, es un ferviente seguidor de los Diablos Rojos. A través de un vídeo compartido por Cristian Martinori, narrador y aficionado de los Diablos, el mundo pudo ver a Bono, declarándose como el fan número uno de este equipo mexicano. Martinori, siempre caracterizado por su estilo único y carismático, no perdió la oportunidad de mostrar al mundo esta sorprendente revelación. En el vídeo, Bono exclama con entusiasmo, Toluca todos, Toluca way chairs, siendo presentado como el biggest fan del Toluca. Martinori, por su parte, comentó en su publicación, el que sabe, sabe, haciendo alusión a la grandeza del equipo y su capacidad de atraer a figuras internacionales de la talla de Bono. A pesar de que no sumaron a otro famoso a su lista de fieles seguidores, hay otros que sí han mostrado que aman a los Diablos Rojos del Toluca, como son Cristian Martinoli, Denis Smith JR, La Paarca, Alberto del Río y Enrique Peña Nieto. Por último, ¿Pedro Raúl manda indirecta a Juárez? En Toluca fue más fácil para adaptarse. Pedro Raúl Garay está mostrando que las segundas partes sí son buenas. Tras su breve paso por Juárez, equipo con el que debutó en el balompié mexicano y en su presente, vistiendo la casaca del Toluca. El atacante ya tuvo minutos con los Diablos Rojos y de inmediato se hizo notar, primero con anotaciones en la Leagues Cup y con doblete ante los tuzos de Pachuca. Estoy muy contento acá. Desde la Leagues Cup conocí a mis compañeros, el modo que a Nacho le gusta que se juegue el fútbol. Es una manera que personalmente me gusta también, fue más fácil para adaptarse. Estoy contento por mí y mis primeros goles en nuestra casa al frente de la afición. Hay un gran camino al frente y vamos en busca del torneo, refirió el 9 del Toluca. De la competencia local, donde Pedro Raúl vive su segunda etapa, afirmó que es un campeonato con alto nivel competitivo. El fútbol mexicano es muy competitivo. Hay grandes jugadores. Es como el campeonato brasileño, que hay como 8, 9 equipos que van fuerte por el título. Es muy difícil. Cada jornada hay que estar al 100% y dándolo mejor para conseguir los lugares más altos. En el presente de los Diablos está el duelo de la fecha 8 ante los solos de Tijuana. Este viernes en la cancha del Estadio Caliente, duelo en el que el conjunto mexiquense buscará alargar su buena racha. Nunca he jugado allá. No sé qué esperar. Hay que esperar a lo que diga Nacho. Creo que con lo que hemos hecho podemos ir allá y conseguir los 3 puntos. Concluyó.